¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Sofía y tengo brackets. Hace unos días estaba viendo un show en la televisión y era sobre algo llamado Speed Dates. ¡Pero Sofía! ¿Qué es un Speed Dates? Habla bien estúpida. Speed Dates. Traducción, citas rápidas. Y basándome en casos de la vida real y personitas que conozco, me puse a pensar qué es lo peor que te podría pasar en una de estas citas rápidas. ¡Bienvenidos todos y todas a esta noche de citas rápidas! En donde hoy nace el amor. Porque hoy este codiciado soltero de la ciudad tendrá la oportunidad de conocer a siete increíbles mujeres que querrán conquistar su corazón. ¿Podrá alguna conquistarlo? Encontrará él su media naranja. ¡Que el amor no se haga esperar! ¡He dicho! ¡Veo! Bueno, ¿y qué? ¿Veo? Ok, primero que todo, o sea, nunca me había sentido tan insultada en la vida. O sea, estás vestido todo de azul. Que no conoces otros colores. Estás hablando con una persona que tiene un blog de moda. Me siento de verdad muy ofendida O sea, ese tono ni siquiera me gusta mucho ¿Qué es? Como azul rey, o sea, de verdad no me gusta Y si vas a salir con una persona que tiene un blog de moda Deberías como empezar a respetarme un poco O sea, la gente me ve en la calle y dice ¡Wow! Ella es Victoria, la que tiene un blog de moda Si me entiendes, exijo respeto No me siento cómoda ni siquiera oyendo ese color De verdad me parece horrible Ni siquiera te puedo mirar O sea, de verdad La próxima vez, respétame De verdad, ok Ay, ya suena el timbre Bye Chao ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Necesito un hombre que me quiera De verdad Duramos como dos meses Y luego llega esta topida y me lo quita Yo le explotaba los granos de la espalda Los granos que no se alcanzaba, ok Un día fuimos al cine Y le di El último pedazo de salchicha de mi hot dog ¿Quién hace eso? Él fue la primera persona A la que lo dejé verme hacer chichín Él no valora esa confianza Fuimos a la casa de su abuelita Y su abuelita tenía los pies apestosos ¿Y sabes quién se los bañó? Fui yo Fui yo la que se los bañó Tenía las suyas con mugre Pero yo lo hice por amor, ok Es que... No, pero espérame Es que no he terminado de hablar Diecisiete Gracias Hola, soy Dianita Y tengo dos colitas Hola Dianita Mucho gusto Juan Diego Juan Diego me parece un nombre muy hermoso Rima con Dianita ¿Rima con Dianita? No, en realidad no rima ¡Sí, rima! Perdón ¿Y qué música te gusta? No sé Me gusta el ya ¿Te gustaría que te cante una canción? Pues sí Sí ¿Qué más da? ¿No? Juan Diego Dianita por siempre Juan Diego Dianita por siempre En las buenas y en las malas Somos tú y yo En las buenas y en las malas Y en mi corazón Guau ¿Es en serio? Es un perro Un perro ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas? Pues como así que ¿Cómo me vas? No te hagas ¿Que no me haga qué? ¿De qué hablas? Pues amor Me siento como Variadita Como con náuseas Como con antojitos Pero o sea Igual yo sé que cuando llegues a muerte Todo va a cambiar Ah Estás embarazada ¿Cómo así que si estoy embarazada? Ay no Es que él es todo bromista Igual el niño va a salir Igualitico al papá Ay no Tan lindo ¿Y quién es el papá? Pues tú amor ¿Cómo así? A ver, a ver, a ver Yo la acabo de conocer ¿Cómo así? O sea que los dos años anteriores ¿Qué? Pues no nos conocíamos Ah ¿Con qué así van a ser las cosas? ¿No? Ya me lo esperaba de usted Ya me lo esperaba de usted Karen Alga Pero sabe que usted No se imagina Usted no se imagina La demanda que le vamos a poner Yo y mi mamá Porque me lo supuse de usted Por eso vine hasta acá O sea yo no puedo creer Que usted esté haciendo esto Espéjeme Que le está sonando el celular Aló ¿Qué quiere Sebastián? ¿Va a responder por el bebé o no? ¿Sí? Ok Luego hablamos Ay perdón Te asusté Ajá Ya ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú? Caliente Hace mucho calor aquí ¿no? Sí, sí Un poquito de calor Es que creo que esta ventana En la casa se dañó Entonces Pues como no se puede abrir Por eso es el calor ¿Qué está haciendo? Ay no, 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 no Yo esto si no me lo voy a aguantar Qué pena La siguiente por favor timbra Timbra, timbra Pon el timbrecito Hola, ¿cómo estás? Muy bien ¿Y tú? Bien Te ves muy normal Tú también te ves muy normal Ah Pero bueno, ¿qué? ¿Qué te gusta hacer? Bueno pues me encanta ir a cine Me encanta escuchar música Me encanta el jazz ¿En serio te gusta el jazz? A mí también me encanta el jazz Qué coincidencia ¿no? Bueno Pero ¿Cuál es tu película favorita? Pues me cuesta elegir Pero debo admitir Que cualquiera de Woody Allen ¿Qué? Mi director favorito es Woody Allen ¡Wow! Qué coincidencia ¿no? Ay Diosito ¿Será que es ella? Oye ¿Qué dices? Si salimos de acá Y vamos a algún sitio A tomar Alguna cosa Yo te invito Si quieres Ah Bueno sí Claro Me encantaría Ok Está bien Entonces Espérame aquí un segundo Y ya vengo Voy al baño Sí Dale Dale Aquí te espero ¡Dianita siempre gana! ¿Les gustó o no les gustó el video? Sí mi amor Danle like Espero que les haya gustado muchísimo el video Si les gustó Denle like Y compártanlo con sus amigos Les juro que los personajes Están como basados en hechos reales Mi amor Suscríbanse Y recuerden que me pueden seguir Como Sofía Alcastro En todas las redes Existentes en el mundo Los amo mucho Que los bendiga Que estén muy bien Les mando muchos besos Y todos los youtubers Tienen una manera de desperdirse Pero yo no Así que chao ¡Sí! ¡Sí!